Un partido que a priori no debería presentar problemas al grupo 76 Alcazar hizo sufrir a los pocos aficionados que se congregaron en el Díaz Miguel porque el Calzada estuvo a punto de dejar fuera de los play-offs por el ascenso a los alcazareños. El partido comenzaba con el grupo por delante con canastas de chule y un triple de Rubén que daban una ventaja de 7 pero el Calzada empezó a remontar y se colocaba a uno aunque la tónica empezó a ser la de dos equipos medio dormidos y muchos balones perdidos por ambos lados Calzada llegó a empatar a 19 y en los últimos segundos el conjunto alcazareño lograba adelantarse para terminar con los visitantes 20-21 arriba El segundo cuarto empezaba con un triple y robos de balón visitante que los colocaban 6 arriba. Javi Conde fue quien reabrió la cuenta local pero el Calzada se marchaba con un parcial de 3-8. El partido se aceleró y el grupo seguía errando demasiado dejando a su rival irse de 7 hasta que un triple de Samir y una canasta de Carlos Sánchez frenaron esa tendencia. Se remontó y al descanso se llegaba 34-33 con el grupo 76 alcazar arriba. El tercer cuarto empezó mucho mejor en el conjunto local recuperando balones y con Samir exhibiendo su potencial. Se ponían 6 arriba pero de nuevo el Calzada le cogía la vuelta a los de Fernando Díaz Ropero con un parcial de 0-9 que ponían de nuevo por delante. El grupo despertaba por momentos y remontaba para mantenerse cerca pero por detrás en el marcador para terminar el tercer cuarto 3 abajo. La derrota no le servía a los alcazareños para jugar por el ascenso así que apretaron mucho en defensa en el último cuarto pero el Calzada seguía poniéndose lo difícil. Remontaron los locales y con esta jugada entre Rubén y Chule se colocaban a un solo punto 60-61. Otra nueva jugada preparada esta vez entre Samir y Chule permitía al grupo empatar y finalmente un triple de Rubén colocaba al grupo 76 alcazar 3 arriba para finalizar el partido con una ventaja de 5 para los locales que jugarán contra Miguel Esteban su primer partido de playoff. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!